¿Has pensado en autopublicar literatura infantil? Pues este artículo te va a resultar muy interesante. Lo ha escrito Julio Santos, autor y editor de nuestra colección infantil Las aventuras de Chano y Oscar, invitado por el blog Marketing Online para Escritores de Ana González Duque. En él nos explica los pasos que hemos dado desde tener un libro en nuestras manos hasta que llega a las de los pequeños y pequeñas lectoras, de las estrategias que hemos elegido seguir, cuáles nos han funcionado y cuáles no.